Ay, ¿no te parece que estamos un poquito grandecitas para esto, Fanny? Estamos, es mucha gente. Oye, Mucosa, respeta las conversaciones de los adultos, ¿quieres? Sí, sí, sí. No, Cristinita, para nada. Yo tengo mis talentos. Sí, a ver. Ah, tenía sus talentos, Fanny. Ay, ya sé, Tris, y tú no eres tan desenvuelta como yo, pero cantas lindo. ¿Y tú qué haces acá, chibola? ¿Y tú qué, ah? ¿Qué? Yo soy mucho mayor que tú, oye. Oye, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Este cacique es para mayores de 18 años. ¿Y tú, mamacita, eres menor de edad? ¿Y tú, no estás un poquito pasadita? Oye, chibola igualada, discúlpate en este momento conmigo si no quieres que barre el piso con tu cabeza de payaso, compí, que te maneja. ¡Ay, no, no, yo la descripo! ¡Es una mocosa insolenta! Y lastimosamente tiene razón, porque, mírame a mí, yo soy una futura primera dama, yo no sé qué hago acá, no debería estar acá. Hasta luego. ¡Chao! Y yo la otra, yo le volví una sínfona. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Discúlpenme. Este cacique es para mayores de 18 años. Por favor. De ninguna manera. Y por favor, chibola, vístete que tu papá te ve así, te va a mandar a un convento y a mí mejor ni te digo. ¿Así que? A mí no me vas a botar, ¿no? Por supuesto que sí. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, compi! ¡Tengo una fiesta más tarde! A ver, ¿listas para el casting, señoritas? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, yo también! Es que yo también tengo mis talentos. A ver, chicas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, música! ¡Acción! ¡Okey, okey, corte, 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 corte. Muchas gracias, Fanny Gracias, Fanny Desconéctala 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 Ya, mi número de teléfono Ya lo tenemos anotado Nosotros te llamamos Muchas gracias No, te voy a estar al frente Te llamamos, te llamamos No nos llames, te llamamos Gracias Siguiente Vamos Ok, Tristana La música Ok, a la cuenta Cuando diga acción Empiezan a bailar, ¿sí? Me sigues 3, 2, 1 Música Acción Cortes Ok, ¿qué pasó ahí? Muchas gracias, Tristana ¿Sí? Siguiente ¿Puedo cantar? Oye ¿Tú no vas a hacer el casting? Jamás podría reemplazarte Bueno Parece que Sara me quiere reemplazar Con cualquier persona Si creyera eso No haría un casting Bueno, hasta la jornada sin gracia Está haciendo cola Pero bueno No me importa Segura que no te importa Si te doy mi vida Sí, prometí darte una oportunidad Así que ni modo 3, 2, 1 ¿Qué pasó? No, 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 ratito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya, ok, ok ¿Ya? Ok Vamos 3, 2, 1 No, 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 ratito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí Ahora sí Ya, vamos Ahora sí Vamos con todo 3, 2, 1 ¿Qué pasa? Ya, ya, perdón Ya vamos Acción Bueno, mi amor Vamos Eso Ok Ok, corte, corte, corte Siguiente Siguiente ¿Qué pasó? No ¿Qué pasó? Quédate, quédate Quédate, quédate Déjala, déjala Déjala, déjala Ya terminamos Caramba, falta Elisa ¿Dónde está Elisa? Se fue Pero no se preocupen Porque yo he venido en su reemplazo Así que pongan la música Ok Pon la música De una vez Oye Va Muy rápido Va fuerte Vamos ahí Eso Vamos 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 Dame la cámara Dame la cámara Dame la cámara ¡Suscríbete al canal!